Con su permiso, señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, señor Secretario de Hacienda, José Antonio Miro. México nunca ha estado más lejos de pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares. Lo dicho hace 17 años por Luis Donaldo Colosio, continúa siendo una triste realidad para el México de principios del siglo XXI. A lo largo de los textos de las iniciativas remitidas a esta Cámara, entre ellos los criterios generales de política económica, se hace énfasis en la salud de las finanzas públicas y en la estabilidad de los equilibrios macroeconómicos fundamentales. Lo que no se dice es la estrechez en que viven millones de familias. Eso es grave. La única política económica exitosa es la que tiene resultados sociales positivos y tenemos que decirlo así de claro. El saldo del panismo en esta materia es sin duda negativo. Señor Secretario, en materia económica resulta indispensable plantear temas que preocupan a la gente. Con el permiso de mis compañeros expongo algunos de ellos. En la ley de ingresos se plantea mantener la facultad del Ejecutivo Federal para fijar precios máximos al usuario final y de venta de primera mano de gas licuado del petróleo. La pregunta obligada es, de acuerdo a sus estimaciones, a cuánto ascenderá el precio del combustible al final del 2012 y cuál es su evolución a lo largo del año. También debemos revisar el presupuesto de gastos fiscales, donde tenemos una ventana de oportunidad para ampliar y fortalecer los ingresos tributarios. Nos podría exponer de manera concreta el beneficio social y económico de los gastos fiscales en los sectores en los que recae ese apoyo. Estamos hablando de más de 600 mil millones de pesos. Lo pongo más claro. Queremos que la Secretaría a su cargo nos diga a quiénes se otorgan estos beneficios y qué obtenemos los mexicanos en ello. Un tema que es obligado a tocar es el relativo al impuesto estatal de las ventas, el cual se deriva de la necesidad de compensar a las entidades federativas por la derogación de la tenencia vehicular. Sin duda se trata de una herencia que hay que agradecerle a su antecesor. Desde su punto de vista, ¿qué impactos tendría este impuesto en los segmentos más pobres de la población y en la actividad económica de las entidades federativas? Me refiero a impactos en materia de competencia y del nivel de vida, pues tenemos la impresión que van mucho más allá del 5%. Le anticipo que en este tema, señor Secretario, habremos de evaluarlo con mucho cuidado. Y sí le reiteramos, no vamos a aprobar impuestos federales, ni nuevos, ni cambios en las tasas de los que ya existen. En materia de egresos resulta por demás preocupante la manera tramposa en que nuevamente nos envían un presupuesto disminuido para carreteras, agua y desarrollo rural. Que quede claro, no compartimos la visión y por tal hicimos, lo vamos a hacer como lo hicimos en los años anteriores. Vamos a aumentar, quieran o no, el presupuesto para el campo, el presupuesto para el agua y el presupuesto para las carreteras de este país. Señor Secretario, quiero comentar que después de varias reformas fiscales, seguimos con una débil recaudación tributaria y una elevada participación de recursos petroleros en el total de ingresos del gobierno. Bonanza que, por cierto, ha sido derrochada. El gasto público es ineficiente y opaco y la deuda del gobierno ha crecido a niveles muy altos. Por eso, señor Secretario, quiero decirle que mi fracción parlamentaria, el Grupo Parlamentario del PRI, reitera sus puntos de la agenda legislativa. Uno, el paquete económico debe encaminarse a combatir el estancamiento que viene. La sociedad espera una propuesta que fomente el crecimiento y el empleo, no una propuesta que sea presa de políticas dogmáticas e insensibles. Como una de las palancas contracíclicas para sortear el estancamiento, exigimos nuevamente que el gobierno baje su gasto corriente y aumente el gasto de inversión. Fomentaremos un sistema fiscal más eficiente y, como parte de ello, seguiremos poniendo la discusión económica en cada ejercicio del presupuesto de gastos fiscales. Finalmente, termino. Ante el embato del gobierno federal para reducir recursos y esconder programas, hoy refrendamos nuevamente nuestro compromiso. Los recursos que ustedes le han quitado al campo, aquí en esta Cámara, se los vamos a regresar. Señor Secretario, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda de tenerlo aquí. Le agradecemos puntualmente sus respuestas. Gracias. 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 Gracias.